Hoy pasa por mi mente tu nombre idolatrado que llena de alegría mi henchido corazón nostalgia del pasado que embrujana mi vida hoy ardorosamente te busco en mi vivir la lira se entristece al pronunciar tu nombre desborda de mi pecho mis cantos de añoranza que pasa como bruma en la mañana fría y pronto desvanece así en el atardecer que pasa como bruma en la mañana fría y pronto desvanece así en el atardecer hoy pasa por mi mente tu nombre idolatrado que llena de alegría mi henchido corazón nostalgia del pasado que embrujana mi vida hoy ardorosamente te busco en mi vivir la lira se entristece al pronunciar tu nombre desborda de mi pecho mis cantos de añoranza que pasa como bruma en la mañana fría y pronto desvanece así en el atardecer que pasa como bruma en la mañana fría y pronto desvanece así en el atardecer y pronto desvanece así en el atardecer y pronto desvanece así en el atardecer